No es kirchnerismo de malos modales, lo que dijo la querida colega, que hoy ya no sé si es colega porque ya va a ser diputada, Marcela Pagano, ayer, anoche, en tele, en el canal Todo Noticias. ¿Lo tenés en punta? ¿Lo tenés preparado? ¿Lo podemos compartir mi querido amigo Alejandro Cabrera? Claro que sí. Porque yo creo que Javier ha dado la tecla en una cosa. Los gobernadores se sirven de algo que son las transferencias discrecionales. Al fin y al cabo, plata. Al fin y al cabo ayuda para que puedan inyectar la política que quieren, más allá de lo que pueden gastar. Le piden a Nación, transferencia discrecional. Plata. La van a necesitar. Y esa plata que van a necesitar la firma Javier Milay. Entonces es momento. No se crean que no hay acá una suma de equilibrios de fuerza y de poder. Bueno, pero eso suena. Entonces si no acompaña. ¿Es una media extorsión eso? No, pero si vos no te quieren garantizar la gobernabilidad. ¿Pero por qué un gobernador no te querría garantizar la gobernabilidad? Yo creo que sí. Ah. Pero porque yo creo que ustedes están tal vez mirando y no me parece mal. Es un análisis. Yo hago otro análisis. ¿Qué es diferente? Que es el análisis de que los diputados responden a un gobernador o van a responder a un territorio. No, no. Respondan a su votante. Hay un error, perdoname. Sí, debería ser así. Pero cuando hablamos de fuerzas, perdón, Adri, de fuerzas de la política, muchas veces el gobernador necesita de sus diputados y de sus senadores. Y esa es la fuerza de la negociación de la política. Bien entendida, ¿eh? Está bien, pero en la política bien entendida puede ser que mi ley quiera ir para allá con una medida y los diputados y senadores de esa provincia y el gobernador incluso dicen no estoy de acuerdo y decirle no te doy el dinero y te enciendo la provincia. ¿Cómo qué medidas, por ejemplo, vos imaginas que puedan llegar a... Estamos hablando en abstracto, pero... Lo que pasa es que la propuesta que tiene la provincia es porque los diputados y los senadores no están de acuerdo. Hay que ver, es contrafáctico, ¿no? Es lo que hacía Cristina y Néstor. Es contrafáctico. Si vos no me das, te incendio la provincia. El famoso látigo y billetera. Es lo que hacía Cristina y Néstor. Famoso látigo y billetera, exacto, vale. Es preocupante el desconocimiento por la Constitución y por lo que es la República de los fanáticos de mi ley, de los fanáticos candidatos de mi ley, porque en realidad acá no existe el libre pensamiento. Es un esquema totalmente vertical, no horizontal y en el que se obedece al líder. Gracias por ver. Gracias.